Hola de nuevo mis cracks. En un emocionante combate en la final de la categoría de 71 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París 2024, el boxeador mexicano Marco Verde se alzó con la medalla de plata, tras enfrentarse al uzbeko Asadkuya Muidin Kuyaev. Aunque Verde luchó con determinación y entrega, fue Muidin Kuyaev quien se llevó la victoria, dejando al mexicano con una destacada segunda posición en el podio olímpico. Este logro marca un momento histórico para el boxeo mexicano, ya que desde Los Ángeles 1984, ningún mexicano había ganado una medalla de plata en esta disciplina. En aquel entonces, Héctor López Colín fue quien llevó el nombre de México a lo más alto, obteniendo también una medalla de plata. La hazaña de Marco Verde revive el espíritu de aquel logro, demostrando que México sigue siendo una potencia en el mundo del boxeo. La prensa argentina ha reconocido y elogiado la actuación de Marco Verde, destacando su habilidad, tenacidad y espíritu competitivo. Este reconocimiento internacional resalta la calidad del boxeo mexicano, y coloca a Verde como una figura prominente en el deporte, no solo a nivel nacional, sino también en la escena global. Lo que hemos presenciado en estos Juegos Olímpicos es un testimonio del talento y la dedicación que México ha venido cultivando en el deporte. Marco Verde, con su brillante actuación que lo llevó a la plata, estuvo a un suspiro de tocar la gloria máxima. Y eso es digno de todo nuestro reconocimiento. México ha demostrado una vez más que es una potencia emergente en el escenario mundial. Y con atletas como Marco Verde, no me cabe duda de que su estrella seguirá ascendiendo. Hoy, como argentino, me quito el sombrero ante México y su increíble determinación. Son un ejemplo de lo que el esfuerzo y el espíritu competitivo pueden lograr. Verde debutó en estos Juegos Olímpicos, derrotó a Tiago Mushanga, de Mozambique, en los octavos de final, y a Dev Nishant, de la India, en una dura pelea en los cuartos de final. También superó un combate muy cerrado ante el británico Louis Richardson en la semifinal. México lleva cinco medallas en estos Juegos Olímpicos, tres platas y dos bronces. Marco Verde se une así a la lista de grandes boxeadores mexicanos que han dejado su huella en la historia olímpica, inspirando a futuras generaciones de deportistas en su país. Bueno, cracks, coméntanos y conmigo será hasta la próxima.